Buscando en el baúl de los recuerdos he encontrado una pieza como esta que parece ser a lo conmemorativo de un viaje de Juan Pablo II a España. Se supone que es de plata. Voy a ver cómo se comporta frente a una mezcla de sal fumán y agua oxigenada. Frente a la sal fumán, que es ácido clorídrico al 20%, no se aprecia nada, lo cual es lógico, tanto si la moneda es de plata como si es de plata conteniendo algo de cobre. Añado el agua oxigenada. Bueno, ahora enseguida sí que empieza a verse que pasa algo. La disolución está adquiriendo una coloración ligeramente verdosa. Al cabo de unos cinco minutos tenemos una disolución claramente verde, cuya naturaleza vamos a investigar. Tomamos una pequeña porción y añadimos un poco de agua. Ese cambio de color es característico del cobre. Añado ahora un poco de hidróxido sódico, que comenzará por neutralizar el clorídrico y luego por precipitar un óxido o hidróxido. Veremos a ver. Efectivamente, tras la neutralización aparece un óxido de cobre. Tomamos otra porción, diluimos con agua y añadimos bicarbonato sódico. Se producirá, obviamente, la evolución de mucho CO2, porque tiene que neutralizarse el ácido clorídrico. Cuando sea neutralizado, veremos si acaba precipitando o no un carbonato. Ajá, ahí tenemos ya precipitado el carbonato de cobre. Tomamos otra porción, diluimos como antes y añadimos cuidadosamente amoníaco. Tras neutralizar el ácido, veremos lo que sucede. Habrá que echar bastante amoníaco, obviamente, hasta conseguir la neutralización. Aquí debería de precipitar un hidróxido de cobre y luego redisolverse para dar un complejo característico tetramíncúprico. Es posible que no veamos el hidróxido de cobre, es posible que no lo veamos porque se redisolve muy pronto dando ese azul intenso característico del complejo tetramíncúprico. Ahora añadimos también amoníaco al carbonato de cobre y vemos como el carbonato de cobre insoluble se disuelve para dar el mismo complejo tetramíncúprico. Y hacemos lo propio con el óxido de cobre inicialmente precipitado. Bien. Aquí podemos apreciar que el óxido de cobre es mucho más resistente que el hidróxido y no forma fácilmente, bueno, ni fácil ni difícilmente, en estas condiciones, el complejo tetramíncúprico. Desde luego, nuestro Juan Pablo II, no sé si será de plata, pero de cobre seguro que es. Investigaremos, si podemos, la presencia de plata en disolución. Aquí acabaremos pronto, porque aunque es cierto que el cloro de plata que pudiera haberse formado es soluble en ácido clorhídrico concentrado, al diluir precipitaría cloro de plata blanco. Y ya hemos visto que en la disolución lo que cambiaba era el color únicamente, pero no aparece ningún tipo de turbidez. Así que está bien claro que a disolución no ha pasado nada de plata. Veremos si ha quedado algo de cloro de plata pegado al Juan Pablo II original. No.